Hola chicas, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos una vez más al canal Buenos días chicas, mírame con estos pelos de lote Me estoy viendo en el espejo y digo, oh por Dios, cómo me atrevo, cómo soy tan fresca para pararme en cámara así de esta manera con esta facha Chica, hola bendiciones, mi nombre es Jeffreezy, por si son nuevas y no me conocen me presento y le doy la más cordial y sincera bienvenida Si no estás suscrita, te invito a que te suscribas al canal lo compartas, le toques a la campanita y también dejes tus comentarios para ya saber que te están gustando estos videos también te pido por favor que te vayas a suscribir a mi nuevo canal de vlogs ya si hay un videíto nuevo, no hay mucha cosa en ese canal de vlogs todavía pero hay un videíto, tampoco hay mucha cosa en ese videíto pero vayan allá a apoyarme chicas, por favor Chica, hoy me ven así toda despeinada en descricaje, chica hoy vamos a estar probando una mascarilla porque tengo extensiones chica pero a pesar de que tengo extensiones, tengo que cuidar mi cabello tanto natural como las extensiones porque también son 100% natural y yo encontré esta mascarilla de aquí que se llama Heart & Glow creo que la estoy mencionando bien, no sé, no sé, vamos a ver y es esta mascarilla de aquí que supuestamente te va a dejar el cabello así hidratado brilloso, luminoso y toda la cosa del mundo entonces yo dije, tengo que probar esto y supuestamente como no la vamos a estar aplicando es la forma que no la vamos a aplicar es que tenemos que lavar el cabello el cabello tiene que estar súper limpio ya luego lo vamos a secar con una toalla esto lo dice aquí en la parte de atrás pero me lo estoy memorizando porque ya lo leí entonces nos secamos el cabello bien con una toalla y ya luego nos vamos a poner el gorrito esto trae un tipo de gorrito y nos vamos a aplicar el gorrito lo vamos a cerrar con un cerrador que tiene y nos vamos a dar masaje y esta mascarilla la vamos a dejar de 15 a 20 minutos a mí me gusta lo extra así que nos vamos a ir a los 20 minutos chicas, me voy a pasar a lavar el cabello para empezar a utilizar esta mascarilla y les muestro cómo lo vamos a hacer así que vamos al baño robando 1, 2, 1, 2, 1, 2 niñas, no me quería ir sin mostrarles ordené estos rolos de aquí en Amazon y me encantan estos porque son súper prácticos estos no tenemos que estar utilizando los Finchork y ya no sé cómo ustedes los conozcan y ustedes saben aquí yo tengo extensiones me gusta hacerme mis rolos mis extensiones son cocidas me las pongo yo misma aquí en casa ya se trae uno por ahí pero estos son los que voy a empezar a utilizar porque lo vi en internet y me encantaron porque son súper prácticos también cuando tenemos el pelo seco lo podemos usar si queremos el cabello un poquito con volumen y nos lo ponemos en la mañana y ya en la tarde o en la noche que vayamos a salir pues ya nos lo quitamos y me encanta denunciado cómo se ven todavía no lo he utilizado así pero recuerdo que cuando era pequeña veía que una tía mía utilizaba este tipo de rolos así que chicas si está nueva por aquí le voy a mostrar me voy a ir a lavar el cabello pero quería mostrarle esta es la línea que estamos utilizando para lavarnos el cabello es esta de aquí por si está nueva con esta es que nos estamos lavando el cabello esta es de la marca Rapunzel Sakaray y con esta es que nos estamos lavando el cabello porque estamos haciendo un reto supuestamente esta línea hace que el cabello te crezca hasta tres veces más de lo normal así que esta es la línea con la que nos vamos a lavar el cabello así que para el baño bueno chicas vamos a empezar y ya me lavé el cabello y aquí con la toallita le estoy como que sacando la humedad y miren mi cabello se se fija muy bien está muy así como que con mucha onda miren se paran los se paran los pelos porque la verdad chica es que está muy rizado mi cabello se riza demasiado aquí voy a pasar a coger la pues mascarilla que la tenía por aquí y miren chica tratándome de bajar estos cabellitos así para no verme tan ridícula aquí y vamos a buscar una tijera porque esto está duro trate y trate pero está duro aquí chica ya está tapada y por aquí se ve miren qué bonito empaque hasta parece una carterita de unicornio miren qué bonita está y por aquí chica se ve todo el tratamiento que tiene por ahí y lo que tenemos que hacer es colocarnos la chica y tratar de que todo el cabello como le dije al principio quede ahí luego atarnos la con la cintica que trae de aquí atrás y también pues dar unos masajes recuerden chicas tienen que retirarla muy muy bien con agua tibia y también ponerse acondicionador luego chicas ya me la puse así fuera de cámara porque no me la podía poner ahora sí de 15 a 20 minutos la dejamos puesta retiramos con abundante agua y ponemos acondicionador niña me estaba arreglando ya el cabello pero no quería dejar pasar esto miren cómo se ve mi cabello ustedes vieron la diferencia del antes y el después la verdad que esta mascarilla me encanta demasiado el cabello se siente súper sedoso súper suave y me lo dejó súper lisito mi cabello chicas ¡Suscríbete al canal! y como pudieron ver no es que me lo estoy inventando la verdad que esta mascarilla me encantó aún sin utilizar el cabello ya se sentía súper suave el cabello la verdad es que sentí como que hasta me lo planchó por así decirlo porque el cabello quedó súper lisito al momento de yo quitar los rolos pues mi cabello estaba súper manejable muy diferente a cuando no tenía o no había aplicado esta mascarilla créanme que tenía un tiempo ya con esa mascarilla ahí y no sabía si utilizarla sí o no sí 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 y hasta que hoy me decidí y estoy súper encantada así que voy a volver a comprar más de esta mascarilla para ponerla ya sea cada 15 días lo que me gusta de esta mascarilla es que también sus intrusiones vienen en español por si son como yo que no hablan en inglés pues ya van a entender el paso a paso porque van a poder leer sus intrusiones en español están en inglés, están en español y creo que otro idioma más ahí no le presté mucha atención pero sí chicas el cabello se siente tan suave los dedos no se atoran la verdad es que estoy súper súper enamorada de esta mascarilla miren lo brilloso que se ve mi cabello chicas estoy también súper emocionada porque el flequillo ya está creciendo ya no me lo puedo dejar como que así porque ya está creciendo gracias a Dios así que chicas esto es todo por el videito de el día de hoy si les ha gustado no se olviden regalarme su like no se olviden suscribir al canal no se olviden compartirlo con todo el mundo tocan la campanita para que estén los primeros en verme y síganme también por mis redes sociales chicas 100% recomendada esta mascarilla pruébenla pero recuerden que si lo que me funciona a mí pueda que a ti no te funcione pero en lo personal no pierden nada probando esta mascarilla porque la verdad que a mí me funcionó y mi cabello ya ha pasado por demasiado proceso y esta mascarilla la verdad que es la amo la amo amor a primera vista chicas no se olviden también seguirme por mi canal de vlog subí el primer vlog en el día de ayer así que la espero por ahí dándome su apoyo suscríbanse perdón compartan y apoyenme chicas así que bendiciones mi consejito para ustedes en el día de hoy es deja tus cargas y tus preocupaciones en manos de Dios Él resolverá todo ten paz bendiciones y y y y y y Gracias por ver el video.